Dicen que si no te suscribes y le das like en los próximos... mmm... 3,56 segundos vas a tener muy mala suerte en tu vida El caso es que chicos, bienvenidos a un nuevo videazo Literalmente chicos, va a ser un videazo y creo que os va a encantar a todo el mundo Lo primero que quiero deciros es que no os fijéis ni en mi voz ni en mi pelo porque me acabo de levantar Es la 1 y 18 y si, me acabo de levantar La cosa es que chicos, como habéis visto por el titulo y por la miniatura, hoy vamos a saltar fuera del mapa Si, vamos a saltar fuera del mapa, una cosa que en teoría no se tiene que hacer porque mueres al instante Pero no, nosotros somos un canal especial, nosotros hacemos todo lo posible para crear contenido chulo y guapo Así que chicos, no olvidéis utilizar el código harta en la tienda de Fortnite que no os cuesta absolutamente nada Código harta chicos, código harta Y hoy vamos a jugar con la skin que salió ayer porque de verdad me encanta Así que vamos a irnos a una partida en solitario en 3, 2, 1, comenzamos Darle un like y suscribiros al canal, no, que ya lo he dicho al principio, pero por favor hacerlo Es que me pongo agresivo chicos, me pongo agresivo Ojalá nos toque con una persona que digas tú, hostia que chaval más otaku ¿Os imagináis que me toco con alguna renegada o una skin OG de estas raras? Si queréis que haga un vídeo de espectando a solamente skins OG de las antiguas temporadas Básicamente como aquel Skull Trooper Vamos a intentar llegar yo que sé a los 10.000 likes en este vídeo No sé si será posible, pero seguramente que si queráis que expectemos a esta persona Pero este Skull Trooper en morado, llegaréis a los 10.000 likes Ojalá me toque con esta persona porque tiene la guadaña y parece ser bastante bueno La gente normal caería, pues no sé, Latifundio, Señorío, Ciocomercio, Gotan Pero no chicos, nosotros vamos a ir directamente al mar Sí, una cosa que ahora mismo muchísima gente me estará diciendo Arta, ¿qué haces con tu vida yéndote al mar? Y sí chicos, a este skin le encanta el mar Bueno, al que la haya pillado, pues la ha pillado, al que no, pues no Vamos a ir directamente al mar y esperemos que nos toque con una skin que digas tú ¡Qué chula que está! Así que... ¡Raa! ¡Carrer! A ver con quien nos toca, chicos No voy a hacer ningún corte porque si no quedaría muy fake Anónimo Bueno, bueno, no sé ni cuál es esta skin, pero no pasa nada Se parece mucho a la skin Deriva ¿Por qué no le dispara? Le ha dado tres disparos de nueve ¿Qué sentido tiene eso? Solamente tiene un subfusil verde y no tiene absolutamente nada de escudo Gran persona, mejor aldeano Ojo que los tiene ahí, ojo que los tiene ahí Le he dado un disparo No me lo creo, no me lo creo, lo han matado Me sale un chino de estos otakus Mata ¿Qué ha pasado aquí? Por Dios Hay muchísimas personas en la difundio, literal Y va a rushear a dos personas más Míralo 31, está blanco Está blanco, están los matorrales Que la otra persona es un rata, se ha escondido en los matorrales estos Y el otro pavo, ¿dónde está? Es que, ahí está Lo ha visto, ¿no? Lo ha visto, perfecto Pelea, pelea, pelea Tiene un escopetazo, madre mía Es que lo deja súper tocado ¡Hostia, qué pedazo tiro! Lo acaba de meter ¡Qué grande es este tío! Es bueno, ¿eh? Es bastante bueno Pero ojo que le viene a otra persona Es que está teniendo muy mala suerte Que le están viniendo 54 personas por todos lados Este pavo controla muchísimo de este juego Y yo me atreví a decir que es muy bueno Por aquí veréis su estadística, chicos Le dan un disparo Está súper tocado este tío Está súper tocado Está súper tocado Por Dios Anthom Lemony A ver si este tío es bueno La verdad es que no lo parece absolutamente nada No parece absolutamente nada bueno Es malísimo Eres malísimo Eres malísimo, amigo Eres malísimo Eres la peste Vaya nombre más raro tiene este tío X Bohemán X Aquí tenéis sus estadísticas Espero que no tenga muchas, la verdad, victorias Ha visto una persona, chicos Está en pelea de construcciones Esto parece creativo Cuidado, chicos Está este y después al fondo hay otro Le rompe Cuidado, chicos No quiero que Bohemán muera Es que ¿cuánta gente hay aquí? Hay muchísima gente en latifundio Eh, le sube, le sube Se ha despistado y le ha subido No tiene materiales, chicos No tiene materiales Lo tiene que matar Ay, 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 ay Bohemán Do a blow Le disparan desde la colina Y ni se cubre Va esquivando los tiros Como Pero el otro ¿Qué pasa? No le da Muchas gracias Le ha dado un headshot Y no saben ni cómo Chicos, veo muchísima gente Intenta ratar la kill Es que hay cuatro personas ahí en cinco metros cuadrados ¿Qué pasa en esta partida? Toma, chaval Pedazo francazo te has llevado Tiene gente por todos lados Literalmente Por detrás Por delante Por la derecha Por la izquierda Por arriba Por abajo Debajo del mapa Hay gente que le quiere matar Y lo matan Lo mata Zika y Tibi Le meto otro francazo El de arriba No me lo creo ¿Qué pasa en esta partida? Paquín Paquirín ¿Qué te pasa a ti, amigo? ¿Quiere ser el francotirador De la segunda guerra mundial o qué? Dios mío Este tío es súper bueno Con el francotirador ¿Cuántas victorias tiene? ¿Os imagináis que ahora mismo Tiene ahí 553 victorias? Uf 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 Se la ha jugado muchísimo Casi le meten un snipazo Es que no me lo creo El anónimo este ¿Qué pasa con los francotiradores En esta partida? Cada otaku Con el francotirador Increíble Quedan cuatro personas En el mapa Otra persona Con francotirador ¿Quién ganará? Porque yo tengo muchísimas ansias De que gane alguien De verdad Que sea OG O un otaku Porque este tío Bueno, pues le meto un snipazo Ahora mismo Y nos quedaríamos todos locos Pero como no lo ha hecho No pasa nada Mirad, ahí se están peleando dos Él quiere intervenir en la pelea Le mete granadas Quiere tirar su estructura Ve a esa persona Con el francotirador Mira, como le hubiese dado Te juro que ahora mismo Me voy del vídeo No sabe por quién ir A por el de francotirador O por esos dos Decide ir a por el francotirador Ojo, cuidado Uy, casi le vuela la cabeza Disparó Otra vez falla Pero ¿Qué le pasa? Tío Anónimo ¿Sabes disparar? Recube por detrás Este tío le empieza a subir Sazo 290 Le empieza a spamear Con la SMG Cuidado que le va a pillar A la altura Construye este tío Pero no puede Se atasca Le tira 90 90 Se queda súper tocado Se cae por la colina Tiene 3 kills Se encierra en un cuadrado El otro no para de spamearle Le pone 3 trampas Pero no sirven de absolutamente nada El otro tío quiere ir por debajo Va a hacer la estrategia De las ratas Ojo que viene la tormenta Y esta tormenta queda De 5 en 5 Así que amigo Ya puedes ir corriendo Amigo, corre 21 de vida Tiene ese 3 de vida Le da otro disparo De la colina diferente Se queda estancado en el árbol Parecía papá nueve Regalando los regalos Es que me he trabao Me he trabao Ya me he trabao Se toma el escudo Está súper tocado de vida En realidad está 100 solamente de vida Cualquier disparo que le den en la cabeza Estaría prácticamente muerto Final muy de eso de partida Le empieza a spamear con la SMG Si me trabo otra vez en este vídeo Me voy a cagar en la leche Está apuntando con el francotirador El otro se está construyendo La base militar del siglo Nadie sabe lo que va a pasar En esta partida, chicos Los dos han fallado ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Otra vez los dos han fallado Perfecto Le presiona la tormenta Sabe que tiene que avanzar Pero tiene una persona campeando Le da Lo mata a 157 de vida Va con la acera Para pillar su loot El otro no sabemos dónde está Quedan dos personas en el mapa Pilla su loot Y se regenera Casi a 100 de vida El otro sabe que está tocado Por eso viene a rushearle Está nada Está absolutamente Le pega un escopetano 80 ¿Qué pasa? Juezi es Ha ganado La partida No sé Cuántas victorias Tiene este pavo Así que los voy a poner En 3 2 1 Bueno No sé cuántas tiene Vosotros la veréis Se ha hecho 3 míseras kills Chicos Creo que ahí Acabo de ver una renegada Pero no estoy seguro Ojalá sea así Imaginaros que me toque Con la maldita renegada Voy a tirarme ya Y creo De verdad Creo que he visto la renegada No lo sé Estamos muy cerquita ya del mar Esperemos que nos toque con la renegada Que ahí hemos visto en la lobby 3, 2, 1 Morimos En el mar Por caída extrema Vale Perfecto Te han matado He quedado del 91 Que posicionamiento más gratis Y nos ha tocado con Murgent Hostia Chaval Pedazo de skin ¿No? Este pavo parece muy otaku Yo ya había muerto Y este pavo aún no había caído Eh ¿Sabes picar un techo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te viene una persona a rushear Cuidado chicos Coge la pistola de mecha Pero con eso no dispares Hijo de mi vida ¿Qué haces tío? Es que tienes que ser Más malo Imposible No puedes ser más malo Porque no hay personas más malas que tú Nos ha tocado con Lai Chicos Con mi misma skin Que de verdad es una skin Que 10 de 10 Vamos a exponer sus estadísticas Y espero que tenga 10 millones de victorias Victorias 3, 2, 1 Rakata Bueno Esperemos que tenga muchas Porque esa skin se lo merece Va a pillarse una escopeta Le tocan un cobre La verdad es que bastante desarma Se late con sorbete Y la cosa esa rara Que nadie la usa Es que no entiendo Lo que hacen este tipo de jugadores Tío Anda Ya pasó Ay Perdóname La verdad es que 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 la